¿Cómo superar la dispersión de las empresas medianas y pequeñas? La solución es el trabajo en red, por eso hemos invitado a Guillermo Arboleda, que es consultor de GoToRed. Y la primera pregunta con Guillermo, además de la bienvenida, es ¿por qué escribir un libro de redes de colaboración empresarial y además que es una red? ¿Por qué hay que dar elementos, en especial a las empresas medianas y pequeñas, para poder conformar redes de colaboración? Primero, para que se tenga conciencia de ello, porque muchas, por la formación cultural nuestra, nos enseñaron a competir y no a colaborar. Por eso creemos que es más fácil competir que colaborar. Entonces, se me ocurrió hacer el libro precisamente para estimularlas a que hagan redes. Y segundo, para propiciar un mecanismo, unas herramientas, una metodología para conformar esas redes, porque por sí solas no se conforman. Entonces, de ahí, la verdadera razón del libro, entendiendo que una red es un conjunto de actores que se relacionan a través de aristas, donde hay intercambio de flujos para lograr propósitos comunes. Es cierto, Guillermo, que las redes constituyen una megatendencia que se está imponiendo a nivel del mundo. Y qué bueno que nos des algunos ejemplos. Las redes configuran realmente una megatendencia mundial. Es decir, es una trayectoria o una directriz de toda la humanidad que se dirige a la conformación de redes de colaboración, pasando de lo que se denomina la ciencia del conflicto a la ciencia de la articulación. El tema es que esas redes de colaboración se imponen en las élites dominantes del mundo. O sea, empresas multinacionales que se agrupan en diferentes tipos, como Holding, Cluster, Saibaksu, en China, Keirexu, en Japón, Chaebol, en Corea del Sur, y distritos industriales en la región del norte de Italia, que son una especie de clúster. Entonces, se imponen y van tomando esa trayectoria, pero las empresas medianas y pequeñas quedan a la saga porque son las empresas de capital dominantes, en especial en Colombia también, se van imponiendo como una megatendencia. Guillermo, aquí hay una inquietud, y es por qué las grandes masas y las empresas pequeñas y medianas, que en teoría son la mayoría dentro del mundo, porque son dominadas por la élite pequeña y organizada. Las empresas medianas y pequeñas no hacen lo mismo de las grandes en el sentido de trabajar en red. ¿Y por qué? Primero, porque las élites trabajan a través de una identidad que es la identidad de su clase y de su característica institucional. Segundo, porque nos enseñaron a competir y no a cooperar. Tercero, porque esas élites tienen influencia en los gobiernos y en la banca multilateral en el mundo. También actúan en red. Y porque esas élites que actúan en red tienen, digamos, los recursos y la influencia para poder acceder más rápidamente a todo lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces, ahí es donde las empresas medianas y pequeñas quedan a la saga quedan rezagadas y se nos imponen a través de ese, digamos, papel dominante que tienen esas élites organizadas frente a unas grandes mayorías numéricas dispersas. Guillermo, ¿qué espera usted como autor del libro que la gente haga con ese ejemplar? ¿Para qué le sirve? Acabo de escribir el libro que se llama Enred, cómo superar la dispersión en las empresas o las organizaciones del sector social y solidario, pero también aplicable a las empresas de capital, sin ningún problema. ¿Qué espero de ese libro? Que la gente lo lea y que lo asimile. Y además, en el capítulo quinto está toda la metodología para conformar redes. O sea, es poner a disposición del público en general y de las grandes mayorías para que adopten y tomen esa postura de actuación en redes. O sea, de colaboración con otros y no de competir con otros. Porque si tú no estás en red, indefectiblemente estás compitiendo con otras redes. Entonces, la aspiración es que lo lean, lo asimilen y lo pongan en práctica porque tiene dentro del libro la metodología para conformar y construir redes de colaboración que las empresas por sí solas no lo hacen. Guillermo, importante que nos digas si definitivamente consideras que las empresas pequeñas y medianas pueden trabajar en red. Es perfectamente posible que las empresas medianas y pequeñas trabajen en red. El tema es que primero tienen que hacer conciencia de esa necesidad. Que como nos enseñaron a competir y no a colaborar, a cooperar, por eso nosotros no vemos caminos. Y solo supervivirán aquellos que sabrán asociarse con otros. Por eso, entre sus planes estratégicos deben de tener una línea de elección para trabajar con otros y colaborar con otros. Entonces, es posible. Y ya hay forma, y ya hay método, y ya hay ejemplos en el mundo de empresas medianas y pequeñas que se están constituyendo en forma de red. Hay muchas metodologías, yo planteo una, pero es posible intervenir en el circuito económico de capital con una colaboración entre empresas medianas y pequeñas para poder ganar más competencia y poder tener seguridad enfrentando un mercado tan turbulento e incierto. Gracias. 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 Gracias.